Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Les hablamos en este espacio llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, denominándome el Heraldo del Evangelio. El día de hoy continuamos un poquito explicando lo del año litúrgico. Habíamos quedado en que empezaba un tiempo litúrgico. Ese tiempo litúrgico que va es un espacio entre el tiempo que se terminó de Navidad y el tiempo de cuaresma. Prácticamente son siete semanas. En esas siete semanas, entonces, ahí nos está hablando en este año el Evangelista San Marcos. Y el día 17 de febrero empezaremos un tiempo nuevo que se llama un tiempo de cuaresma. Son los 40 días que hay de preparación para celebrar la Semana Santa. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina prácticamente el Jueves Santo. Dentro de la cuaresma está el Domingo de Ramos, que es cuando hacemos la apertura a la Semana Santa. Pero va realmente hasta el Jueves Santo. En estas siete semanas, la próxima semana, el tercer domingo de este tiempo ordinario, el Papa Francisco, ha declarado ese domingo como fiesta de la Palabra de Dios. Y la fiesta es para hacer la intronización de la Sagrada Escritura y para darle más realza a la Palabra Viva, que es la Palabra de Dios, la que nos está hablando al corazón y la que siembra una semilla importante para que crezca en nosotros. Nos hacemos nosotros también, al leer la Palabra, Palabra Viva. Nosotros somos que con nuestro testimonio le damos vida a la Palabra. Y eso es lo que sucede durante estas siete semanas del tiempo de cuaresma. Terminadas las siete semanas de este tiempo ordinario, empezando la cuaresma, entonces es con la marca de la ceniza. ¿Qué nos dice a nosotros la ceniza? ¿De dónde se saca la ceniza? Pues la ceniza se saca simplemente de los ramos que se han bendecido el año anterior, se quema, se cuela esa ceniza, se prepara, se bendice y se impone para reconocer que nosotros somos pecadores. Es reconocer nuestra debilidad humana y reconocer que Dios nos hizo del barro, según el texto bíblico del Génesis, allí donde crea al hombre y lo saca del barro y sopla sobre su nariz el aliento, el espíritu de vida, el hálito de vida. Y entonces ya se vuelve un ser animado, con vida propia, comunicada por Dios, porque el soplo representa el espíritu de vida, el espíritu de Dios. Entonces, por eso empieza con esa marca. Reconocemos que procedemos de Dios, que le creemos a Él, que lo buscamos a Él, pero que somos pecadores, porque hemos sido débiles, que le hemos fallado, que nos hemos equivocado y tenemos ese tiempo de cuaresma que va a ser un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo de encontrarme conmigo mismo, pero también de encontrar a Dios en mi vida y encontrarlo a los hermanos. Ese tiempo es maravilloso, de los 40 días nos recuerda muchas cosas. Los 40 años que estuvo el pueblo de Israel perdido en el desierto, purificándose esa generación para entrar a la tierra prometida. Los 40 días del profeta Jonás anunciando en Nínive la conversión para la salvación de ese pueblo, para que Dios no lo castigara. Los 40 días que duró Moisés en el monte, preparándose para recibir las tablas de la ley. Los 40 días que vivió otro gran profeta, el profeta Elías, también en el desierto, para terminar prácticamente la obra ya como profeta y después ascender o subir al reino de los cielos en carros de fuego. Después, los 40 días, después hablo de Elías y de Jesús porque tienen cosas muy parecidas. Elías y Jesús en el desierto, 40 días de preparación para empezar su obra de salvación. Si ven, hay que hacer un retiro especial, hay que hacer un encuentro especial para poderlo nosotros dedicar a nuestro trabajo que corresponde. Y ese espacio de los 40 días es para que lo aprovechemos todos, especialmente en este tiempo. Dios nos regala siempre muchas gracias. Y la liturgia nos va marcando los tiempos de una manera tan perfecta y tan oportuna para nuestra vida. Es para que crezcamos en la fe y busquemos a Dios con un sincero corazón. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Les deseo una feliz semana. Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Le aleje de ustedes todo virus y toda enfermedad. Que Dios los proteja. Les habló el heraldo de la palabra. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz semana para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.